A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Pues tenemos un muslo de pato confitado, es de los que se venden en latas o en confit. Lo que conocemos como confit de pato. Ahí está, unas judías rojas que están ya cocidas. Al pato alguno me dice, es que para el pato es mejor la alubia blanca. No sé, esto va un poquito en gustos, es arroja la gente más. Porque este es un plato de legumbre, pero es un plato seco. Es un plato para comer contenedor. Es un plato como la filosofía esa que tiene de la alubia con monyetas catalanas. Un poquito eso. Bueno, el ajo, el perejil. Vamos a coger el muslo de pato, que lleva algo de grasa. En la receta he puesto, Juan, que se dora al horno. Pero lo que vamos a hacer va a ser dorarlo aquí en la sartén. ¿En la sartén? Sí. ¿Dónde tú digas? Tengo aquí otra sartén y al mismo tiempo iremos salteando las... Ya las alubias. Vamos a picar estos ajos. Pues parece que se ha dorado ya el confit. Sí, ya lo vamos teniendo. ¡Uy, qué chulo! Con la pinta, con lo que me gusta a mí. Aceite en la otra sartén con el ajo. Si alguien... A mí es que la grasa de pato, esta grasa que suelta, no la piel que se queda crujiente, sino la grasa, se podría hacer, se podría emplear aquí para hacer este plato en vez de aceite de oliva. Lo único que yo pienso es que es mucho más sano el aceite de oliva que no la grasa del bicho. Al margen de que la vamos a comer y estamos metiendo dos grasas. Pero vamos, para saltear un poquito este ajo, yo pienso que lo mejor es aceite de oliva. Bueno, que nos cojan un punto dorado, pero que no se nos pasen, Joaco. Vale. Para así poder ya saltear nuestras alubias. ¿Ves? Vamos a echarlas. Qué brillo, ¿no? Tienen esas alubias. Comeremos los dos, ¿vale? Yo las he hecho todas. Tenemos aquí que se nos vayan calentando las alubias y se nos vayan salteando, Joaco. Y voy a echar aquí perejil. De perejil porque le da un punto también. Vale. ¿Ves, Joaco? Uno y dos. Mezclado. Bueno, vamos a echar bien de aceite, así. Aceite del somontano. Ese poderío que tiene, Joaco. Este aceite. Bueno, pues ahora vamos a emplatarlo. Bueno, en la receta yo pongo, se supone que el plato es así seco, ¿eh? Es para comerte el pato e ir comiendo las alubias. Yo tengo salsa aquí que del otro día que guise carne, un estofado, cuando se hacen estofados y sobra salsa... Tú la guardas y la congelas. La guardas, la congelas y si para algún día, pues para hacer... Pues si tienes que hacer una salsa de queso, en vez de echar solo queso y nata, pues echas esa salsa que te ha sobrado. Porque a fin de cuentas es una salsa con base de carne. Es que tú... Entonces, eso es lo que hay. Lo que hice fue ponerle mantequilla para que brillase ahora a la hora de levantarla y por esas razones ahí. Lo dejo como sugerencia y en su defecto si no podíamos poner crema balsámica de Modena, ¿vale? ¿Juaco? ¿Juaco? cocidas y salteadas con muslo de pato confitado. Ingredientes judías cocidas, muslo de pato en confit, ajo, perejil, aceite, sal y pimienta. Para su preparación ponemos a dorar el muslo de pato al horno. Doramos los ajos picados junto con el perejil en una sartén. Añadimos las judías y las cocinamos. Luego servimos junto con el muslo de pato y también podemos preparar una salsa de carne para redondear el plato o bien la opción que ha dicho Eduardo de la crema balsámica.